Hola, Lucía. Hola. ¿Qué haces acá? ¿Sorprendida? Un poco. ¿No me vas a dejar pasar? La verdad es que no tengo muchas ganas de hablar con vos. No vine por una pavada, sino por fierro. ¿Qué le pasó a fierro? Te pregunto de nuevo, ¿no me vas a dejar pasar? Sí, pasa. Gracias. ¿Qué le pasó a fierro? Me enteré que fuiste al carrito a verlo. Que se besaron. Que se los vio en una situación de familia unida. ¿Veniste para comentarme eso? Vine porque fierro me dijo que todo eso lo generó Cata a través de una propuesta. Sí, es cierto, lo generó Cata. Veo que no le creíste y me venís a preguntar a ver si lo generé yo para sacarte a tu marido, ¿no es cierto? Le creí a fierro y me emocionó la actitud de tu hija. Es una chica maravillosa. ¿Qué querés, Lucía? Que te conozco. Y más allá de que todo esto lo generó Cata, sé que sos capaz de aprovechar esta situación para volver a quedarte con mi marido. Ah, no puedo creer que me viniste a comentar eso. Sí, créelo. Vos y yo nos vamos a ver seguido, Isabel, porque estás esperando un hijo de fierro y lamentablemente vamos a estar conectadas de alguna manera. Y entonces, no se te ocurra buscarlo. No lo pienso buscar. No se te ocurra fantasear con la idea de la familia unida. Vos vas a tener un hijo de fierro, pero la familia la tiene conmigo. Él va a venir a ver a su hijo las veces que sea necesario, pero hasta ahí no más. Porque él es mi marido, es mi hombre, es mi familia y con vos es solo un hijo. Hola. Hola, mi amor. Te traje un regalito. Hola, yo soy Pancho. Pancho fierro, hola. Lucy. ¿Qué haces acá? Con nuestro hijo, fierro.